... Vamos a continuar con la siguiente mesa... ...la ciencia y la tecnología en la prevención de la discapacidad... ...y yo soy Dolors, la responsable de la unidad de citogenómica... ...diagnóstico prenatal y constitucional... ...y quiero presentar a la doctora Montse Milán... ...que es jefa de la sección de genética molecular... ...del servicio de bioquímica y biología molecular... ...del Hospital Clínic de Barcelona... ...a la doctora Victoria Hurtado de Mendoza... ...que es embrióloga senior del área de calidad... ...de la unidad de reproducción Care Mujer de Quirón Salud... ...y al doctor Ramiro Quiroga que es médico especialista... ...adjunto del servicio de ginecología del Hospital La Fe... ...la doctora Montserrat Milán lleva muchos años... ...trabajando en genética... ...fue seguramente una de las primeras genetistas españolas... ...que cariótipó, que trabajó con los cromosomas... ...es jefa de sección y además lidera uno de los grupos... ...del Ciber de Enfermedades Raras... ...su especialidad durante muchos años ha sido el gen FMR1... ...y el estudio del síndrome de X frágil... ...la doctora Victoria Hurtado de Mendoza es una experta embrióloga... ...es la responsable de calidad del grupo de reproducción de Care Mujer... ...de Quirón Salud... ...además tiene varias titulaciones de especialización... ...en reproducción asistida... ...y es la presidenta además del grupo de interés de embriología de Asevir... ...que es el grupo nacional de reproducción asistida... ...el doctor Ramiro Quiroga es ginecólogo... ...lleva muchos años trabajando en genética prenatal... ...y en genética de la fecundación... ...y entre otras cosas es consultor de la red Orfanet de España... ...de enfermedades raras... ...y es miembro del comité de expertos de FEBER. ...en este bloque vamos a tratar los puntos aquí reflejados... ...y comentando con mis compañeros de mesa... ...hemos pensado que el primer paso de la prevención de la discapacidad... ...enlazado con el diagnóstico genético es el consejo genético. Voy a dar la palabra a la doctora Monserrat Milá... ...para que nos hable un poco de su experiencia a lo largo de todos estos años... ...en el diagnóstico genético. Bueno, buenos días. En primer lugar pues quiero agradecer a la Fundación Coaes... ...por haberme invitado y concretamente al doctor Benítez. Es un placer estar aquí. La primera mesa a mí me ha gustado muchísimo... ...y además es que siempre aprendemos muchas cosas. Yo, como ella ha dicho, pues llevo muchos años en genética... ...y hemos empezado por el asesoramiento genético. En estos momentos pues el asesoramiento genético es la única forma de prevención... ...que tenemos para la discapacidad de origen genético. Hay otras discapacidades, como se han comentado, y que tienen quizá una mejor prevención. Pero el consejo genético es fundamental. El consejo genético no solo es decir, pues tiene usted un riesgo de tanto por ciento... ...sino que es explicar a la familia, hacerle comprender la enfermedad... ...acompañarla, ayudarla, desde el primer momento que se comunica... ...hasta que se le puede dar pues una orientación, tener una relación con ellos... ...como vamos a lo largo de los años, como ella ha hablado del X frágil... ...y aquí tenemos a José, que tenemos una amistad de hace muchísimos años... ...y esto sería el consejo. Y como ha dicho él, ha dicho que era fundamental el diagnóstico... ...pues para poder dar un consejo genético muy fiable... ...hemos de tener un diagnóstico. Y el diagnóstico en la discapacidad... ...tal como ya se ha comentado también, es muy difícil. Prácticamente la mitad de los casos, pese a los avances tecnológicos... ...nos están quedando todavía sin diagnóstico. Bueno, en el paso previo al asesoramiento, bueno, perdón, no en el paso previo... ...sino una de las partes que está ya integradísima en el asesoramiento genético... ...y en el diagnóstico es la parte de reproducción. Entonces, en ese contexto, me gustaría que nos comentara la doctora Hurtado de Mendoza... ...su experiencia a lo largo también de estos años. ¿Su experiencia en el laboratorio de reproducción? ¿Y qué es lo que hay que hacer? El laboratorio de reproducción, lo que sí yo rompería una lanza... ...es por hacer hincapié antes de nada en la preconcepción. O sea, las parejas que quieran tener hijos, que hicieran un estudio previo. Esto en la sociedad actual no lo se hace en un 50% según la sociedad de ginecología. Entonces, las parejas, antes de plantearse tener un hijo, sería interesante hacer un estudio preconcepcional. Y ahí, en los resultados, como bien ha dicho la doctora, es interesantísimo el consejo genético. Hacer, digamos, porque a veces tienes un hijo y resulta que viene con algún problema... ...que de haber hecho unos análisis previos se podría haber evitado. Entonces, en ese sentido es interesante. Todas las parejas que solicitan o llegan a reproducción asistida tienen que hacer una serie de pruebas... ...y el cariotipo básico, por lo menos, es fundamental. Aparte de análisis sanguíneo, análisis de enfermedades infecciosas y demás. Y digamos que hay en ese sentido estudios, evidentemente, que tienen que hacer la historia médica... ...de antecedentes, familiares o cualquier tipo de problemáticas genéticas que pueda haber y pueda haberse comprometido. Evidentemente, el estudio del seminograma, por ejemplo, ya nos va a dar una idea de cómo está la vitalidad testicular... ...de cómo están esos espermatozoides, la presencia de un menor número de espermatozoides... ...una azospermia severa o azospermia ya va ligada a determinadas enfermedades genéticas que se pueden diagnosticar. Así como en la mujer, bueno, el síndrome de bariopoliquístico, endometriosis... ...una serie de enfermedades que te van a ir orientando hacia dónde tienes que ir. Pero sobre todo mi interés en esta reunión, ya que queremos evitar, o por lo menos de alguna manera... ...parelear la discapacidad, es crear conciencia en la sociedad desde el principio de una educación... ...ya no solamente, como hemos estado viendo, de salud, sino dentro de la salud. La reproductiva también es interesante, las enfermedades venéreas que se están disparando... ...en fin, una serie de conductas hoy de informaciones que vayan a facilitar la reproducción... ...y a ser posible conseguir ese niño sano en la mayoría de los casos. Muchas gracias. Bueno, y también quería conocer la opinión del doctor Ramiro Quiroga... ...que es uno de esos profesionales raros... ...que ha saltado de su campo exclusivo de la ginecología, ha integrado la genética... ...y la reproducción en su tarea diaria. Gracias, Dolors. A ver, hace tiempo ya que cuando estaba haciendo obstetricia y ginecología... ...siempre me sentí atraído por la genética y aparte que es para los que hacemos obstetricia... ...también es fundamental, en realidad. Lo cierto es que la especialidad tampoco te forma demasiado en genética de obstetricia y ginecología... ...con lo cual, para poder tener más información había que asumir, digamos, tener otro tipo de formación diferente. Y, bueno, se fue un poco el camino. Aquí están el doctor Prieto y el Presa IT también, que me conocen hace tiempo. Y los primeros pasos fueron en la unidad genética del hospital. Y ya pasaron años de eso y cada vez más, digamos, es más importante todo el desarrollo que está teniendo... ...la parte molecular, la parte genética y la importancia, sin duda, del consejo genético. Y, por supuesto, poder valorar los estudios que traen los pacientes y eso. Y, sobre todo, también, en estos últimos años, las técnicas que tenemos disponibles... ...no solo para aconsejar adecuadamente a la paciente desde el punto de vista del riesgo, digamos, por una enfermedad genética... ...sino también darles las herramientas como para que intenten reproducirse con hijos sanos. La verdad que en los últimos años es un cambio grande. Es decir, como dijo la doctora, ya no es solamente informar un 50%, un 25%, sino hay que también dar luz... ...también un poco en el camino y acompañar. Bueno, muchas gracias. Una de las preguntas que me surge enseguida, y por la experiencia también que tengo en todo el tema de reproductiva prenatal... ...por lo menos cuando hablas con alguna paciente que tiene inquietudes, es la sensación... ...y lo tenéis que rebatir o corroborar, de que en ocasiones las parejas hacen como una travesía en el desierto... ...en la cual van encontrándose con profesionales que les van diciendo unas cosas y otras... ...y igual que se hablaba de la prevención de la discapacidad en los niños nacidos, en el tema reproductivo... ...también a veces, y me podéis rebatir este argumento, da la sensación de que no se ha integrado... ...todo el proceso que ha seguido esa pareja hasta llegar a un diagnóstico, si es que lo hay. Entonces, quería que me comentarais, pues si eso es así, o realmente están integradas las pruebas... ...a veces te llegan historias clínicas de distintos centros, de la privada, de la pública... ...y la pareja realmente, a veces, en vez de estar más aclarada, cuando llega a ese punto... ...está totalmente mareada de lo que se les ha contado. Entonces, quería que vuestra experiencia en estos años me dijerais, si eso siempre ha sido así... ...sigue siendo así o no, ha cambiado, es necesario seguir trabajando en, como en otras disciplinas... ...integración de profesionales, guías, toda esta disyuntiva. Bueno, ya tal como se ha dicho, el trabajo pluridisciplinar es fundamental. O sea, cuando tenemos éxito en algo es porque vamos juntos, clínicos, laboratorios... ...por lo tanto, eso es fundamental. Las parejas hoy en día llegan muy informadas por los medios de internet, porque ya se lo han leído todo... ...no siempre lo comprenden todo bien, pero llegan muy informadas. Nosotros lo que sí tenemos muy claro es que actualmente, en el prenatal o en cualquier cosa... ...lo que hay que hacer es, primero, una visita pre-test y una post-test. La visita pre-test es tan importante como la segunda. En esta visita hay que centrar, si vienen de diferentes centros, que muchas veces es verdad... ...y nosotros, como estamos en un centro de referencia, pues sí que llegan cuando hay problemas... ...pues cuando llegan, explicarles muy bien lo que les han dicho, lo que podemos ofrecer... ...y lo que se puede sacar de este test y, con la tecnología actual, qué van a querer saber... ...de ese test que les vamos a hacer, porque tenemos muchísima información... ...pero a veces no deben o no quieren saberlo, porque una alteración genética no implica... ...sólo aquella pareja, sino que probablemente va a implicar a sus padres, a sus abuelos... ...entonces, nosotros siempre preguntamos si quieren saber o sólo para ese embarazo lo que quieran... ...o vamos a extender, evidentemente, si encontramos algo que hay que darles el Consejo Genético... ...pero ellos deben decidir en esta visita pre-test qué es lo que van a querer saber... ...y hasta dónde vamos a poder llegar. Y luego, en la visita después, en la post-test, se acaba de completar la información... ...pero vienen mucho más informadas que antes. Muy bien. Y respecto a las parejas que acuden a... Pues, en la misma línea que ha dicho la doctora, vienen con muchísima información... ...y a veces, cuando vas a hablarle... ...bueno, los embriólogos, en los centros que tienen la suerte, sobre todo los privados... ...de poder hablar con los pacientes, porque no todos los centros trabajan igual... ...y a lo mejor prefieren que haya solamente una figura, que es la que dé toda la información... ...pero cuando yo creo que es utilísimo tener en cuenta que somos multidisciplinares... ...y que cada uno debe de aportar su experiencia y explicar su área. Entonces, cuando hablan con el embriólogo, en este caso, que me voy a limitar... ...vienen con muchísima información, a veces te hacen un examen, como yo digo, de tercer grado... ...en el que te quieren sacar todo, todo y más allá... ...y entonces tienes que integrar toda esa información. ...vienen de otros centros, por ejemplo, porque este tipo de parejas... ...pues vienen muchas veces ya cansados y rebotados de diversos centros... ...porque lo han intentado, porque no ha salido, porque no le han dado solución... ...y entonces hay que integrar toda esa información que les han dado... ...muchas veces no se les informa del desarrollo embrionario o de las posibilidades... ...entonces hay que intentar integrarlo todo y, sobre todo, también aquí apoyaría... ...que tenemos que ser muchas áreas, andrología, bueno, pues ginecología, andrología... ...habría que meter otras áreas que les está costando, aunque ya más o menos se van implantando... ...en los últimos decenios ya, que es la psicología. El apoyo emocional es fundamental y, por supuesto, la visibilidad del embriólogo... ...aquí lo reivindico, que debería de ser mucho mayor... ...porque realmente somos los que estamos ahí día a día viendo esa evolución... ...y podemos aportarle una cierta información que no se puede dar de otra manera... ...y entonces hay que integrar toda esa información... ...porque no vienen realmente muchas veces informadas desde todas las áreas. ¿Doctor Ramiro Quiroga? No, la misma, en realidad. Vienen informadas por Internet. Internet. Otros profesionales también, compañeros, por ejemplo, que les dicen cuál o tal cosa o lo que fuera... ...y eso hace que sea difícil. Nadie duda que hay que tener tiempo para poder hacer un adecuado consejo genético, tanto pre y post... ...pero en la práctica, al menos nuestra en el hospital, a veces lo que falta es el tiempo, en realidad. Es decir, como para que... ...dedicarle el tiempo para... Y lo otro también, a veces... ...no sé, pero lo que pasa es que... ...hay tanta información en los resultados, en los informes que traen las pacientes... ...y yo a veces recibo, bueno, los informes que tienen el otro día, así, 40 folios. Eso en cinco minutos no lo puedo valorar, por ejemplo, es la realidad. Y entonces, uno, como profesional y el paciente, yo creo que tendrá infinitas más dificultades... ...como para también tener una valoración de qué fue realmente lo que se le hizo, si se informó o no... ...y si lo entendió adecuadamente también, digamos, es un... ...complicado. Es complicado. En ese sentido, y mientras estaba desarrollándose la mesa anterior, a mí se me ha ocurrido pensar... ...que entre los casos de discapacidad, unidos a los casos de problemas reproductivos... ...más los familiares, digamos, colaterales a toda esta situación... ...resulta que nos ponemos en un porcentaje de la población muy alto... ...que en un momento dado de su vida se va a encontrar con un tema genético de una manera u otra. Entonces, yo propongo, y ahí abro un debate también a nivel global... ...integrar la formación en mínima, digamos, embriología, genética, ginecología... ...en la educación secundaria, en algún momento de... ...antes de que, digamos, cada individuo se separa de la educación básica. Porque es verdad que Internet es bueno para unas cosas, malo para otras... ...y llega un momento en que tienes que aclarar más que explicar. Y eso muchas veces es un problema. Volvemos también al tema de los equipos multidisciplinares. ¿Vosotros tenéis o sentís que tenéis la interacción necesaria con los profesionales... ...de otras especialidades o, digamos, veis al paciente aislado... ...o en vuestra especialidad aislado de otras especialidades? ¿Esa interacción, esa comunicación se ha facilitado? Bueno... En nuestro caso yo creo que bastante, que sí, que lo estamos consiguiendo. Nos gustaría que fuera perfecto, pero no, tenemos todos... En primer lugar, me gustaría aclarar lo de los informes. Los informes son muy importantes. El informe lo tiene que entender el paciente. O sea, no se le pueden dar 40 hojas. Hay que darle la información que necesita. Hay que subrayar aquello que es importante para él y lo tiene que entender. Está bien que un profesional le ayude y se lo explique, pero ese informe él lo tiene que entender. Y para esto, bueno, por ejemplo, los controles de calidad europeos, estos del MQN y todo esto, pues te los centran bastante. Pero sí es verdad que a veces te llegan unas cosas que dices, bueno, déjelo aquí que ya veremos qué hacemos. Porque no los entiendo ni yo, ¿no? Eso es importante. En cuanto a lo otro, que... El tema de... Bueno, un poco el tema de... Pluridisciplinar, ¿no? Yo creo que sí. Sobre todo, por ejemplo, pues con las tecnologías actuales, tanto en Execuencing como Arrays, que en plena tal, pues hacemos muchísimos. Nosotros, por norma, las variantes de significado incierto no se ponen en el informe, no se dan. Pero hay veces que no lo tienes tan claro. Si es un significado incierto, o sea que va... Entonces tenemos un comité rápido con los ginecólogos y con otros profesionales que... Oye, tenemos esto, llamamos, nos reunimos el mismo día. Hay reunión una vez a la semana, pero si hay algo importante, nos reunimos y decidimos entre todos qué decimos, qué no decimos y qué vamos a hacer. Un problema es que si no dices, que es lo que hacemos, no puedes estudiar a los padres, ¿no? Porque si le dices, no tiene nada, pero pídeme la sangre de los padres, y por qué me la pides, y yo qué tengo, y ya la hemos liado, ¿no? Entonces ahí nos gustaría tener un poco más para poder saber más, pero a veces hay que callar para no. Yo creo que ahí el doctor Ramiro Quiroga puede aportar mucho a estas situaciones. Eso es, empieza a ser algo bastante frecuente en realidad, es decir, con los arrays, ¿no es cierto?, en prenatal y los variantes de significado incierto. El ámbito prenatal es diferente, es decir, y aparte a veces a la paciente le estamos generando más ansiedad que darle algún beneficio con la técnica que se utiliza. Y en ese sentido, nosotros también tenemos el hospital, por suerte, la unidad de genética, espectacular. Y aparte trabajamos también en forma conjunta, no nos reunimos todas las semanas, pero nos reunimos frecuentemente. Y si hay cualquier cosa, permanentemente estamos con el teléfono y eso, y con el patólogo y con los pediatras también. Y la verdad que es un grupo multidisciplinar que llevamos estos casos precisamente para valorar y aprender también. Y quería, en este contexto, hacer una pregunta a Victoria cuando, porque esta conversación la he tenido yo con Xavi alguna vez. Xavi siempre me dice, yo las embarazo y luego ya es cosa tuya. Entonces, un poco preguntarte si tenéis seguimiento, noticia… Vamos, eso dependerá de cada equipo. Yo te puedo hablar de mi experiencia, por ejemplo, para determinar… Bueno, tenemos el registro de la sociedad española, con lo cual nos obliga, de fertilidad, que nos obliga todos los años, en principio era voluntario, pero desde el 2014 se ha hecho obligatorio, de ver cómo han ido esas gestaciones, si han terminado en aborto, niños nacidos, si hay embarazos múltiples, en fin. Entonces, desde ese punto hay que llamar por teléfono a las parejas y hablar con ellos y saber más o menos cómo ha ido todo. Desde el punto de vista ya más que ha sido una problemática que a mí me ha preocupado durante mucho tiempo y, de hecho, he preparado algunas ponencias y demás, era el desarrollo de los niños nacidos de fecundación y mitra. Entonces, eso realmente no se hace, o por lo menos lo harán centros grandes o lo harán, o lo mejor hospitales o lo harán centros muy grandes, pero en la dinámica diaria, digámoslo así, en los centros medianitos, pequeños y tal, no se suele hacer y es algo que a mí realmente siempre me había preocupado. Y, por ejemplo, sí que he hecho seguimiento de niños nacidos de espermatozoides testiculares, por ejemplo, porque habíamos aplicado una técnica nueva y queríamos saber si tenía alguna consecuencia o no, pero algo muy puntual. Y luego en contacto con otros centros, por ejemplo, Inglaterra, el doctor Schuttle, etcétera, ellos sí que han hecho, o el equipo famoso de Bruselas, que eso sí que hacen un seguimiento desde, bueno, ya pasaron los cinco años, ya los niños deben estar llegando a los diez, o sea, que han hecho un seguimiento desde el principio, pero no es lo habitual. Y entonces ahí sí que faltaría una integración, que es lo que siempre se estuvo hablando, con la pediatría, de poder seguir toda la secuencia de estos niños. Bueno, aprovecho para decir que como aquí tenemos profesionales de todo el proceso de desarrollo, pues propongo y proponemos que quizás se implementen las guías. Se están haciendo cosas, el año pasado mismo salió la guía de diagnóstico genético prenatal, no existía nada hasta entonces, a pesar de que más o menos todos seguíamos unas normas y un proceso y un procedimiento, pero aún veo que hay partes del proceso completo que no están bien definidas y sobre todo, digamos que quiero, o sea, quiero decir que creo, y también espero estar equivocada, que es una excepcionalidad tener ginecólogos que saben genética y que saben orientar según lo que ven en la clínica, en la consulta, pero todavía nos llegan muchas solicitudes de estudios genéticos que no van correctamente orientados. Y en ese sentido quería saber cómo, o sea, cómo veis que se puede implementar, vehiculizar y mejorar y en el fondo optimizar los recursos, porque creo que se trata también de eso, para que digamos que igual que en otros campos como es la oncología, donde está prácticamente todo muy bien protocolizado, en el caso del diagnóstico preimplantacional y prenatal, también existen esas guías, de forma que no acaben llegándote parejas que tienen un montón de pruebas, entre comillas, sueltas, y un, digamos, un no seguimiento continuado en el tiempo y en todo el proceso reproductivo de su evolución a nivel de patología. Tenemos un protocolo, la Generalitat tiene un plan de prevención de la discapacidad desde hace muchísimos años y también tenemos un protocolo que se va a actuar, o sea, una especie de guía en la que está hecha por un equipo pluridisciplinar, genetistas, ginecólogos, matronas, de todo, que nos vamos reuniendo regularmente, últimamente, cada vez con las variantes tecnológicas, tenemos que ir más rápido en actualizarlo y se va actualizando y en general se sigue este protocolo, o sea, pero es evidente que hay sitios que no, entonces te llegan, pero yo diría que está bastante, o sea, este equipo pluridisciplinar reúne no solo de grandes hospitales, sino que también reúne de pequeños hospitales comarcales que participan en el protocolo y que lo siguen. Y en vuestro conocimiento de, si tenéis conocimiento del resto de lugares de España, ¿está homogeneizado el tipo de pruebas que se cubren, que no se cubren? ¿Estás una asociada? Sí. ¿Pero hay pruebas en TNATAL? Sí. ¿Pero fue? Sí, me refiero a pruebas, tanto de reproducción asistida, pruebas genéticas o procedimientos y en temas de diagnóstico prenatal. Hay una cartera básica, ¿no es cierto?, publicada en 2014 a nivel nacional. Sí. Y luego cada centro podrá adaptarse a esa cartera básica, está claro. Por ejemplo, el NIP, el test este, es decir, nosotros estamos luchando para ver si finalmente la tenemos aquí con la Comunidad Valenciana, de momento no, y hasta se presentaron toda la documentación y todo, pero hay comunidades que lo tienen, es decir, Cataluña creo que lo tiene. No, 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 Aragón. Cataluña no. Aragón, no sé si el País Vasco. Estamos igual. Cantabria, es decir, pero no es difícil que tenga una uniformidad determinada. ¿Lo tienen en Aragón? En Aragón, sí. Lo tienen en Madrid, según que hospitales, y lo tienen también en Cantabria, pero, y en Extremadura, ahora también, pero nosotros estamos en ello cada año y bien. Lo otro que nos está pasando es decir, nosotros no lo tenemos en ningún hospital, en la Seguridad Social, pero no quita que lo tengas que informar, por ejemplo, en la consulta, porque es fundamental. Es decir, no puedes obviar, yo no lo hago, yo no te informo. Y cada vez más son las pacientes que vienen con el test hecho en la privada y tenemos que explicarle y ver todas las posibilidades desde el punto de vista prenatal y si a mi ausente, si eso no, es cierto. Eso es lo que estamos viviendo hoy en día nosotros en el hospital. Muy bien. En ese sentido, para los que no estén relacionados, hasta hace unos pocos años, en el proceso de diagnóstico prenatal, se hacía un triple screening a la embarazada en semana 10-12, que tenía una tasa de falsos positivos, bueno, que tiene del 5%, eso genera una serie de procesos invasivos. Hace unos años se implementó una nueva técnica de diagnóstico en sangre materna para detectar alteraciones, digamos, groseras, pero las más frecuentes, las anemploidías, en un estadio muy temprano del embarazo, lo cual reduce en buena manera, pues, la, digamos, el impacto social o el impacto emocional en la embarazada y en muchas situaciones, pues, ayuda a generar una cierta tranquilidad. Esta prueba inicialmente tuvo bastante controversia, pero en los últimos años parece que ha demostrado ser muy eficaz y es uno de los claros ejemplos donde no hay homogeneidad respecto a las distintas, digamos, comunidades autónomas para su cobertura, incluso dentro de una misma comunidad autónoma, como ha dicho Madrid, unos hospitales lo tienen y otros no. Y, en ese sentido, entramos en el campo de lo que está aprobado, lo que es eficiente, lo que no, cuando tenemos una tecnología, la usamos, no la usamos, en ese sentido también tenemos un apartado, que es qué se puede detectar actualmente con las nuevas tecnologías. Es verdad que tenemos herramientas que los profesionales, digamos, que quieren ser muy cautos al usarlas. El resumen es que cuanto más lejos llegamos en la capacidad de detectar alteraciones, más aumentamos el número de incertidumbres y luego en ese sentido también, en estos años que llevo trabajando en diagnóstico prenatal, hay como dos corrientes y además normalmente se adhesionan a una u otra en función de si tienen que tratar con pacientes o no, en general. ¿Qué es? Aplicamos estas tecnologías que nos pueden ofrecer variantes de significado incierto y luego las informamos o no las informamos. Cuando estás en el laboratorio y durante tu desarrollo profesional has ido viendo que cosas que hoy no se sabía su significado, utilizándolas o informando adecuadamente a los pacientes, has podido llegar a una conclusión sobre la interpretación. Bueno, no sé, quería saber si esto os ha supuesto mucha controversia, si consideráis que hay que ir adelante con todas estas tecnologías, si creéis que falta formación, educación, tanto en profesionales como en parejas, en embarazadas. Bueno, cuando hablo de prenatal siempre me gusta decir que todo aquello que podemos hacer en posnatal, desde el punto de vista molecular, lo podemos hacer en prenatal, porque tenemos un DNA que es lo mismo, por lo tanto, poder hacer, podemos hacer todo. Después, al momento de informar, lo que tenemos que pensar es lo que has dicho antes, siempre hay que hacer un bien a aquella pareja, o sea, lo que no le vamos a es a crear una incertidumbre, lo que le podamos decir que le sea de ayuda y vaya bien, se lo diremos. Si le hemos de plantear más problemas que los que tenía antes, yo creo que no. Ahora, ¿qué tenemos que ir para adelante? Si cuando hacíamos citogenética, yo hace muchísimos años, los marcadores no teníamos ni idea de qué eran, y nadie dejó de hacer cariotipos por no saber qué era aquel marcador. Ahora sabemos lo que son los marcadores, pues le hacemos un FIS o le hacemos un ARRAY o lo que sea, y lo vemos, ¿no? Pues yo creo que tenemos que ir para adelante. Ahora, con la prudencia de que el paciente es lo primero y que tenemos que ser muy prudentes en informar. Yo desde mi punto de vista del laboratorio, el laboratorio desde que yo empecé en el año 85 hasta ahora, ha evolucionado a una velocidad brutal. Y entonces técnicas como la microinyección intracitoplasmática, es que casi no tuvo experimentación, pasó directamente cuando se vio su eficacia. Después la vitrificación ha sido un avance brutal que nos ha permitido, bueno, tenemos casi los mismos resultados que en fresco. Entonces, y ahora ya lo último, que es la morfocinética con el timelapse, que está resultando ser una herramienta bastante útil, aunque es decir que la clasificación embrionaria que llevamos en Acevir de forma clásica, que consiste en sacar los embriones a determinados tiempos y valorarlos, evidentemente parecía que con el TILAP iba a quedar totalmente desfasada. Esto no es así. Se está demostrando que son complementarias. Y la morfocinética está permitiendo ya no solo ver el desarrollo directo del embrión, sino que se está haciendo estudios, lo último se está publicando, es intentar detectar aneuploidías en los embriones en función de su velocidad de crecimiento. Esto es peligroso en el sentido que no te puedes basar solo en eso, pero digamos que la morfocinética, el diagnóstico genético y ya lo último que viene en camino y seguramente, tal como en la R se haya presentado y demás, que es el test del ADN mitocondrial, va a permitir seleccionar ya el embrión más sano para favorecer la implantación. O sea, que estamos teniendo unos avances muy importantes y que, por supuesto, no hay que parar. El último apartado antes de… Él quería interrumpir. Lo único es… La respuesta es sí, totalmente hay que tener en cuenta todas estas técnicas porque sin duda es el presente o el futuro inmediato, está claro, y de hecho es lo que estamos viviendo. Pero con cuidado, es decir, es apresurarse lentamente. En cuanto a los últimos años, inicialmente, en las últimas décadas, el prenatal era muy simple para los que estábamos en la consulta, y yo todavía no estaba en la consulta, pero eran los 35 años para decir si no se hacía miocéntesis o no. Y era muy simple, en realidad, porque era un punto de corte y ya está. Pero con una tasa de detección muy baja. Era lo único que había en su momento, pero una tasa de detección baja. Y luego, en los últimos años, lo que comentabas tú, el cribado combinado, digamos, que está perfectamente hoy a nivel bastante general, estandarizado, ya hace por lo menos 15 años. Y hoy en día, en los últimos años, ya empieza a aparecer el NIP, el test de ADN fetano invasivo, que inicialmente siempre da un poco de miedo, pero hoy en día, prácticamente después de cuatro años aproximadamente, realmente la experiencia es excelente. Es decir, excelente y nadie duda de que debería ser implementado en forma sistemática. Y luego hay que ver si es en forma universal o un primer paso, una selección previa con el cribado combinado o lo que fuera. Y otra cosa completamente diferente es qué es lo que hay que incluir y valorar e informar. Pero, desde luego, siempre fue el objetivo detectar el down, clarísimo. Y esa tasa de detección de lo que tenemos hasta ahora, 90%, y con esto nos vamos al 99% o más del 99%. Con lo cual, mucha duda en ese sentido no hay. Uno, dos. Lo otro importante es ver el motivo por el cual se está haciendo algo en concreto, en determinado. Porque si viene la paciente, por ejemplo, con una ecografía en semana 12, o sea, que la ecografía tiene una translucencia aumentada, entonces ya eso pierde peso. Está claro porque interesa hacer otras técnicas clásicas de siempre con invasiva, con el array, por ejemplo. Es decir, cada cosa puesta en contexto, pero sin duda. Eso por un lado. Y por otro lado, lo cierto es la carrera de los laboratorios. Es decir, que intentan incorporar más a neoploidías, 24 neoploidías, o los test en las micro de lesiones o lo que fuera, que eso a día de hoy va a llegar. Pero a día de hoy todavía no hay experiencia suficiente como para que deba ser incluido en forma sistemática en todas las pacientes, en forma, digamos, universal, en forma de cribado, al menos. Nunca, en prenatal, hasta ahora, cuando hacíamos incluso la semiocentesis por un riesgo por edad o por un cribado o lo que fuera por Down, jamás, jamás hicimos detección de estos síndromes, ni mucho menos. Y aún teniendo la RAI. Es decir, ahora queremos dar el salto, hacerlo en ADN fetal, en sangre. Ya llegará, sin duda. Pero todavía nos falta camino por recorrer para tener mucha más evidencia científica, para que si encontramos un resultado también, sepamos informarlo. Y aparte, también, que sepa la paciente que si la idea es intentar evitar la miocentesis, como habías dicho tú, conforme vayamos añadiendo, más determinaciones, síndromes y lo que fuera, y el falso positivo está en torno a un 3%, un 4%, que es prácticamente el falso positivo del cribado. Del cribado, efectivamente. A mí me gustaría añadir del NIP o de este no invasivo, que no es una técnica diagnóstica, que es una técnica de cribado, que es muy buena, muy buena, por encima del 99% para el DAO. Edwards y Patau baja un poquito más, pero bueno, que no es diagnóstico. Y que ha de ir con el test. O sea, el protocolo, por lo menos, que se propone allí, es que hasta de 1 a 10, si el riesgo del cribado actual que tenemos está entre 1 y 10, vayan directamente a invasivo. Entre 10 y 250, que sea opcional para la paciente, si quiere el no invasivo o el invasivo. Y de 250 a 1.100, que vaya al no invasivo, que ganaríamos todo un rango de población importante. Pero que tengan en cuenta que no es. Porque mucha gente viene diciendo, me he hecho esto, que es mejor que la amniocentesis. Bueno, a ver, es mejor porque no la han pinchado en la barriga, pero no da lo mismo. Y desde luego, si hay una alteración en una ecografía, pues va a un invasivo seguro. El único sitio donde está de forma universal es en Holanda y con un copago. O sea, la paciente paga, porque el principal problema de esta técnica es el dinero. Como todos os habéis podido imaginar, si fuera barato, lo haríamos. Pero entonces en Holanda sí que es universal, pero la paciente paga una parte. Bueno, son modelos nuevos que también deberían contemplarse, quizás, en pruebas concretas y para situaciones concretas. Bueno, y en esta misma línea abordamos el último apartado, que es, además de estos estudios de prenatal no invasivo, existen estudios preconcepcionales de los que has hablado cuando hemos empezado la mesa. Y habías comentado de que las parejas es conveniente de que tengan un asesoramiento previo y además que se pueda prever que puedan tener alguna incompatibilidad. Claro, digamos que en estos últimos años ha sido el boom. El tema de los test preconcepcionales, que lo que te da es una plantilla, digámoslo así, de enfermedades monogénicas recesivas, que el exportador no lo sabe y ahora con tu pareja resulta que tenéis el mismo, el mismo defecto genético. Entonces, digamos que es para prevenir, pero ya no solamente por reproducción asistida. En principio lo podría hacer cualquier pareja que quiera tener un hijo y en cierta manera evitar tener algún tipo de descendencia afecta. Y ya no solamente en las parejas, sino también cuando vas a usar gametos donados. En el caso, ya intentamos que vas a utilizar óvulos o espermatozoides donados, ese donante también se le somete al mismo estudio, el recombine que se suele llamar, para ver qué tipo de enfermedades puede ser portador y luego se hace la comparativa con la receptora para ver que no vaya a haber ningún tipo de enfermedades que te vayas a encontrar después. O sea, no vas a recurrir a una donación de gameto y ahora resulta que vas a tener una enfermedad que se podía evitar. Por lo tanto, es muy interesante y en ese sentido hay que informar a la población. Y lo que también es interesante es, que lo han dicho antes y me gustaría recalcarlo, que tenemos la obligación de que en nuestros centros no se haga informar a los pacientes siempre de lo que hay en el mercado, del abanico de posibilidades y que luego ellos decidan qué es lo que quieren hacer. Muy bien, muchas gracias. Quería pedir ahora a la audiencia que aporte experiencias en todo este tema, sean tanto personales como profesionales. Gracias y felicidades por la discusión suscitada y por la información que nos estáis transmitiendo. Yo quisiera situar también en todas estas enormes posibilidades que se nos abren para el futuro en la prevención a través de distintas técnicas genéticas, etcétera, varias cuestiones. Una de ellas es que hemos hablado de la necesidad de profesionales formados y, lógicamente, en toda la discusión también emerge la situación de la diferencia entre las comunidades autónomas en cuanto a su implementación. A mí siempre me preocupa lo que es el acceso en la equidad de todos los ciudadanos de este país a las mismas posibilidades y en el terreno de la discapacidad con más interés todavía. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista es básico que, independientemente de la evolución científica-tecnológica tan rápida, desde la Administración central se arbitre una estrategia que pueda ser contemplada desde todas las comunidades para seguir un plano ordenado de aplicación de estas técnicas, tanto para el diagnóstico prenatal, para los distintos tipos de diagnóstico genético, etcétera, llamémosle la estrategia o el plan como queramos, medicina genómica, plan de medicina personalizada, lo que sea, pero es necesario. Y unido a eso, desde luego, la implementación en el Sistema Nacional de Salud va a estar muy ligado al reconocimiento de profesionales claves. Entonces, en ese aspecto es cierto que ya el Ministerio dio el paso para aprobar la especialidad de genética clínica que creo que va a ser fundamental para trasladar a los ciudadanos la información adecuada derivada de esos avances en genética. Entonces, esos son puntos muy importantes. Y desde la perspectiva de cómo decidir cuáles son, independientemente de las técnicas existentes, las que han demostrado su eficiencia y que ayudan a las parejas que están en una situación de riesgo, es necesario también evaluar resultados. En eso me uno a lo que decía Victoria, en el sentido de que tenemos también seguimiento de distintos recién nacidos, que se han aplicado técnicas de reproducción, etcétera, absolutamente imprescindibles desde mi punto de vista, porque en un momento, hace décadas, cuando se empiezan las técnicas, el resultado es embarazo sí, embarazo no. Pero realmente nosotros lo que… nuestro objetivo es un niño sano. Por tanto, tenemos que estar seguros si efectivamente ese niño estaba sano. Y ese seguimiento es necesario. En los últimos años hay distintas iniciativas europeas que así lo permiten. Y en España, ¿por qué está dificultado? Porque realmente no toda la reproducción asistida está integrada en el Sistema Nacional de Salud y eso hace muy difícil. Pero os cuento nuestra experiencia. Después de muchos años de intentarlo, ahora mismo tenemos un cohorte de 250 recién nacidos por técnicas de reproducción asistida en seguimiento los dos primeros años de vida con grupo control, absolutamente armonizando todos los otros parámetros en cuanto al tiempo de nacimiento, etcétera, etcétera. Y prácticamente estamos ahora analizando resultados de esa primera cohorte de 250, porque era algo que nos interesaba. Realmente tenemos que evaluar lo que hacemos para saber el impacto de nuestras medidas. Y luego otra reflexión a la hora de cómo se decide, desde el punto de vista de la gestión, qué técnicas se van a implantar para la prevención en el campo prenatal o posnatal. Es cierto que tenemos que incorporar de una forma más eficiente los estudios de economía de la salud, pero no solo eso. Hoy en día también, y en el campo de enfermedades raras y discapacidad, vemos no solo el impacto económico de las técnicas, sino también el impacto social que tenemos que aprender a medirlo. Y todo eso es imprescindible para objetivar el por qué se toman decisiones en un mundo en el que, desgraciadamente, tenemos una financiación limitada y que tenemos que tener cabeza en cómo aplicar ese presupuesto. Por tanto, yo creo que también este es un esfuerzo en el que, de nuevo, estamos todos. Es un barco en el que tiene que estar la Administración realmente dirigiendo un poco estas estrategias necesarias para implementar en el Sistema Nacional de Salud un sistema eficaz de prevención equitativo entre todas las comunidades. Tienen que estar los profesionales para también guiar en esos criterios técnicos. Tienen que estar los pacientes para contemplar sus necesidades y, desde luego, tienen que estar todos los agentes sociales implicados. Pero que es un reto muy importante que debemos, en el menor plazo posible, ir resolviendo y estableciendo un camino que nos permita implementar de la forma más rápida, pero también más lógica posible, los avances al campo de la prevención. Muchas gracias. El doctor Pérez Aités. Sí, con respecto a los niños nacidos por técnicas de reproducción asistida, supongo que este proyecto que tenéis en Murcia, claro que es con Grupo Control, es un proyecto de investigación, digamos, está con consentimiento informado, etcétera, por supuesto. No, lo digo porque a mí en los últimos años en el Hospital La Fe mucha gente me preguntaba, y estos niños no los seguís a todos. Hoy día no hay ninguna evidencia, yo esto lo revisé hace poco para la Sociedad Española de Pediatría, de que el niño nacido por técnicas de reproducción asistida necesita un programa de salud específico, seguimientos como los demás. Si es prematuro, porque hay más prematuro, porque hay más gemelaridad, pues se le seguirá porque es prematuro. Si tiene una malformación, por la malformación. Pero sí que hay algunas iniciativas de, vamos a hacer una consulta para seguirlos. Si se hace, tiene que ser dentro de un proyecto, con consentimiento informado, que pase por el CEI, porque, claro, hay un peligro de estigmatizarlos, porque como ha nacido por in vitro, pues ya poco menos que va a tener problemas seguros. Lo digo como que sí, vale. Y luego, en segundo lugar, sobre los test preconcepcionales, que yo creo que son muy importantes. Ahora, antes de la sesión, lo comentaba con Xavi Venderel. Hay ya por ahí genetistas muy autorizados que comparan el coste de ciertas enfermedades, pues, mucopolisacaridosis, el tratamiento con enzima de sustitución, que son carísimos, que, vamos, desequilibran los presupuestos de cualquier consejería de salud, con el coste que sería ofrecer esto a la población, que es una oferta. Esto, todo lo que es prenatal, la palabra cribado es un poco equívoca. Siempre hay una decisión individual. Pero, bueno, hay que empezar a ofrecerlo, porque la prevención, valorando coste-beneficio, que es altísima, es altísima. En ese sentido, ya hay sociedades, por ejemplo, americanas, que ya en las pólizas de seguro de los pacientes ya tienen incluido este tipo de test por las mismas razones. Sale mucho más barato pagar este tipo de test que luego todo lo que viene detrás de tener una persona enferma. Y, entonces, aquí nos costará trabajo, porque siempre vamos más lento, pero es una cosa que tendrán que tener en cuenta y valorar, porque es muy útil. Pero aquí solo se hace vía privada esto, el carriertes. No hay ninguna comunidad que pague, ni ningún hospital que lo pague. Pues yo, en ese sentido, también quería comentar que una de las sensaciones que nos llega es que las aseguradoras privadas tienen, desde mi punto de vista, y si hay alguna persona que representate, pues me gustaría que me lo rebatiera, una falta de, digamos, conocimiento último en el top de lo que se hace y lo que se recomienda ahora o de lo que es eficiente respecto a las carteras de cobertura. A mí muchas veces, muchas veces, casi todos los días, me llega una solicitud de cariotipo en una ecografía con alteraciones ecográficas y nos toca llamar, preguntar, hablar con el ginecólogo, sugerir, porque claro, siempre hay una sospecha de interés. No lo hay, no lo hay en absoluto. Nosotros somos profesionales, al fin y al cabo, y lo que queremos es optimizar, prevenir e informar siempre es más barato. Y yo creo que estáis todos de acuerdo en que ese tiene que ser el modus operandi. Buenos días. Quería daros las gracias a todos los ponentes y a CUAES porque la jornada es muy dinámica. El interrelar esas conversaciones creo que nos ayuda a todos. Y quería comentar una cosa muy importante que habéis dicho en el tema de la donación de óvulos. Yo soy de la Asociación Síndrome de X Frágil de la Comunidad Valenciana y hace poquito nos ha llegado un caso de una portadora que ha sido diagnosticada en un centro privado de X frágil, porque es portadora. Tiene una niña de seis meses. Lo bueno de todo esto es que a partir de ahí a la familia se le va a hacer el consejo genético, etc. Es decir, que el diagnosticar, y ahí José lo ha dicho, en una familia que exista algún caso hace que posiblemente no haya más. Es decir, se puede prevenir. Y yo creo que es muy importante que dentro de los centros privados y los públicos todo esto se haga, porque de verdad la importancia que tiene es total. Gracias. Tenemos aquí... Hola. Yo tengo un hijo que está diagnosticado de paraparesia espástica familiar, pero en los estudios genéticos no le ha salido el gen que tiene. Tiene dos hijas, una de 18 y otra de 16 años. ¿Podría haber, sin saber el gen, que las niñas no transmitieran la enfermedad a sus hijos? Bueno, a ver, la paraparesia espástica no tiene solo un gen, tiene muchos. Entonces, no sé qué tipo de estudio le han hecho, si solo uno o le han hecho un panel o un... ¿uno? Uno de 50. 50 géneros. Y no han encontrado nada. Pues, mal, estamos en este momento, ¿no? Pero... Claro. ¿Es su hijo? Sí, sí. ¿Es su hijo? Sí, sí. Solo el niño. Bueno, es que hay formas de... Claro, porque hay formas que son diferentes a... Es decir, ligadas a la... Que no son ligadas a la X y quizá la ser una selección de sexo tiene que tener uno muy claro. A la hora de plantear un tratamiento, digamos, preimplantacional, ¿no? Es decir, un requisito, está claro, es tener bien filiada la enfermedad desde el punto de vista clínico y molecular. O sea que... Porque podemos cometer errores. Con lo cual... Es lo que decíamos que sin el diagnóstico no somos capaces de ofrecerle nada porque es que no lo sabemos. Bueno, o sea... Claro. Bueno, solo aprovecho para contestar a Antonio Pérez Aitex que efectivamente era un proyecto de investigación que no vamos a estigmatizar a nadie y que cada uno voluntariamente pues acepta ese seguimiento para tener conocimiento científico simplemente y poder asesorar mejor en ese terreno. Y quería decir a colación de donantes, etcétera, etcétera, que estamos hablando de asesoramiento genético, cuando la familia biológica la tenemos presente, etcétera. Pero tenemos que tener en cuenta también a veces la patología genética que aparece tras donación y cómo se identifica y se asesora, etcétera. Y en eso yo quiero subrayar una iniciativa muy importante reciente del Ministerio que no sé si ha pasado desapercibida y que era una necesidad que era el registro nacional de donantes. Eso es absolutamente un paso tan importante, tan importante que por eso quería remarcarlo. ¿Por qué? Porque efectivamente la independencia de la donación de las personas en diferentes clínicas, etcétera, hacía que hacer la trazabilidad de, digamos, de la descendencia de esos donantes sea muy difícil. Pero ahora, efectivamente, si se va alimentando el registro nacional de donantes con una serie de criterios, pues también se da una parte que nos ayude a la prevención de una forma mucho más eficiente. Para acabar, Xavi. Hola. Abundando en lo que decías antes del X frágil, yo creo que eso es una cuestión de tiempo porque el cribado genético de la población hay, yo creo que en poco tiempo lo vamos a ver generalizado. Es decir, existen ya estudios genéticos de grandes bloques de enfermedades que se pueden estudiar todos a la vez y de hecho este año en el Congreso Europeo de Genética Humana se presentó una ponencia en concreto eran los belgas que estaba ya planteándose en un estudio piloto con 300 pacientes, 300 pacientes, población general que tenía interreproductivo, hacerle ya el estudio genético de 200 enfermedades a ver qué pasa. Es decir, subvencionado por el Estado, vamos a ver qué detectamos en estos pacientes y veremos si realmente es interesante, si la capacidad de detección es alta, igual conviene a nivel preventivo ampliar esto a la población fértil, a la población con interés reproductivo y yo creo que eso es una cuestión de tiempo. Es decir, los países están empezando a plantearse extenderlo. En el año 92, hace mucho tiempo ya, en Estados Unidos se planteó ya de manera global a toda la población hacer el cribado de la fibrosis quística porque era más barato eso que tratar a los niños nacidos con fibrosis quística. Hay varias comunidades aquí con el cribaje, pero el hecho de hacer el carrierte sobre las 200 enfermedades a toda la población yo creo que vamos a tardar, aunque sea solo por cuestión económica. Vamos a tardar. ¿Has dicho? ¿Solo en parejas que van a ser tratamientos de reproducción asistida? No, no, eran parejas con intercambio. No planteaba pero creo que primero tenemos que llegar a la equidad que decía Encarna con las cosas más básicas. Aquí hay muchas velocidades, de hecho hay países que van muy rápido con el exoma, incluso en el neonatal, con la prueba del talón ya se está planteando hacer la prueba del exoma completo y hay otros países que van más atrás. Es verdad que hay muchas velocidades, pero yo creo que es una cuestión que lo vamos a ver en poco tiempo. El tema yo creo que como siempre es el económico básicamente. Sí, sí. Uno, dos, es ver finalmente cuáles son las patologías que conviene incluir en los test, en realidad, en base a eso siempre con el tema económico siempre lo mismo, en realidad, pero nadie duda que si puedes prevenirlo es mucho mejor que tener un hijo enfermo, eso está clarísimo. Y lo otro también es por un lado lo que pueda surgir o lo que pueda surgir y yo creo que luego en la ley de reproducción asistida no deja muy claro, me parece a mí, cuáles son las patologías que hay que en paz, es decir, yo creo que es ese, es decir, es un problema porque siempre hay grises ahí que un laboratorio te hace solo cariotipo, otro te hace cariotipo aquí frágil, otro te hace AME, es un problema. Esto yo creo que va para la mesa, o sea, introduce, gracias, la miro e introduce la mesa siguiente que vamos a presentar a continuación. No sé si falta, queréis hacer algún comentario más. Yo a modo de resumen diría transversalidad, prevención, educación, formación y comunicación entre profesionales de distintas ramas y pacientes que un poco, o familias, que un poco va en la misma línea de la mesa anterior. Gracias. 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 Gracias.